La renta fija ha vuelto a ganar atractivo en un contexto en el que los bancos centrales se disponen a subir los tipos y la inflación está en máximos de los últimos 40 años. De ello vamos a hablar con Javier Fernández, gestor de renta fija de Alter Finance. Javier, lo primero que te quiero preguntar es, ¿la renta fija ahora que ha comenzado a ganar atractivo? ¿A qué se debe esto y en qué partes del mercado está cogiendo este atractivo? Bueno, todo viene a partir de este entorno tan inflacionista que se lleva tiempo hablando y que ahora yo creo que todos podemos ver en nuestro día a día, que está llevando a los tipos de interés gubernamentales a subir día a día, día a día, sobre todo en el corto plazo. En los tipos a 4 o 5 años, por ejemplo, de Alemania, que son los más bajos de toda Europa, estamos viendo niveles en 4 años 0,80, 0,90 que no veíamos a lo mejor desde 2013 o 2014. Y bueno, pues toda esta parte más corta de la curva en la que hay mucha presión al alza en los tipos de interés, está haciendo que sea muy interesante invertir ahí. Un bono que te pueda pagar en gobierno 0,84 años con un poco de spread de calidad que metas, puedes estar hablando de rentabilidades del 2% de una cartera de mucha calidad en un periodo de tiempo bastante razonable. Quería preguntarte también cómo afecta a la renta fija este escenario de subida de tipos, que la FED es la primera que lo ha hecho en 25 puntos, pero se espera que se sigan produciendo subidas a lo largo del año e incluso que el BCE también pueda subir los tipos en el segundo semestre. Bueno, pues para el inversor que ya está invertido, es evidentemente, bueno, evidentemente no, pero es una pérdida, es una pérdida además bastante importante. Salían hoy los datos de que todos los índices globales de bonos, especialmente aquellos que tienen inversión un poco más de largo plazo, están marcando su máxima pérdida histórica. Índices que a lo mejor llevan desde los años 90 incluso nunca habían registrado un drawdown como el que estamos viendo ahora. Para el inversor que ha aguantado, que ha sido paciente que ha estado en liquidez o incluso que tiene dinero nuevo, como decía, es una oportunidad muy buena. Es decir, todo lo que sea una oportunidad para invertir a una rentabilidad mayor, que viene dada por una caída en el precio, siempre es una oportunidad. Como hemos comentado, la renta fija ha comenzado a ganar atractivo. Esto puede volver a atraer a los inversores conservadores que han tenido estos años que capear el mercado de otra manera. ¿Cómo afecta también a la renta variable esta nueva entrada de los conservadores con más disposición a la renta fija? Bueno, uno de los mayores argumentos que había a favor de la renta variable estos años era que los tipos de interés muy bajos justificaban unas valoraciones muy altas en renta variable. Es decir, si tú tienes un bono del gobierno de Estados Unidos que te paga el 0,75 a 10 años, pues hombre, una acción que te paga un 4% es atractiva. Cuando el bono de Estados Unidos te paga un 3%, en principio tienes que exigir más rentabilidad de la renta variable. Entonces, hay una parte de la renta variable que se va a ver muy afectada y negativamente por todo esto. De hecho, lo estamos viendo. Hay fondos, especialmente aquellos que invierten en empresas muy growth, como son las tecnológicas estas, que todavía no ganan dinero, pero que se espera que en unos años empiecen a ganar. Todo eso se está viendo ya muy saneado. Es un mercado que está sufriendo mucho, pero también ofrece oportunidades en otras. Por ejemplo, la inflación es una muy buena oportunidad para todo lo que es el sector energía, para las mineras financieros, los bancos. Cuanto más alto es el tipo de interés, a más tipo dejan y más dinero ganan. Entonces, bueno, la renta variable en sí se puede ver afectada, pero si sabes seleccionar y sabes escoger, hay donde ganar dinero. Y por último quería preguntarte cuál es el posicionamiento que tenéis desde Alter Finance en renta fija y en qué segmentos estáis encontrando más atractivos, si es en los bonos corporativos, en el high yield, en los bonos gubernamentales. Bueno, nosotros la verdad es que nos tuvimos entre comillas suerte, o supimos verlo, y todo este proceso de subida tipos lo cogimos con mucha liquidez, estábamos muy negativos en mercado y lo que estamos haciendo ahora es aprovechar oportunidades en estos periodos que te digo, en torno a cuatro años, para ganar un poco de rentabilidad en las carteras más conservadoras y luego todo este movimiento también ha arrastrado el high yield y empezamos a ver el spread del high yield también en máximos de hace muchos años. Entonces, estamos pudiendo construir carteras con una parte muy conservadora, cuatro años pagando el 2% más algo de high yield, en torno al 3% en carteras más o menos seguras con una volatilidad bastante baja. Todo esto en los fondos mixtos además, que es donde nosotros somos especialistas, lo complementamos con apuestas sectoriales en renta variable y bueno, estamos consiguiendo carteras que nosotros creemos que pueden capear muy bien todo este entorno de subidas de tipos y de inflación. Pues Javier, muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias a ti. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados en Fans & Markets.